Este 2024, celebramos a San Camilo por todo lo alto, con música y reactivación económica. Viernes, 12 de agosto, Aguilar y su orquesta. Beder, el musicólogo. Sábado, 13 de agosto, Waldo King, el troyano. Caron, el protagonista. Y para cerrar con broche de oro, lo mejor del talento ecuatoriano, Audi. Tranzas. Dayanara Peralta. Todos estos eventos en la Avenida Guayaquil, a la altura de Concesionario Kia. Te esperamos este 2, 3 y 4 de agosto, desde las 4 de la tarde. Contaremos con resguardo policial y militar. Alcaldía Ciudadana de Quevedo. Alexis Matute, alcalde.